Miles de familias han quedado destrozadas por la violenta campaña contra las drogas que se inició en Filipinas hace cuatro meses, que ha llevado al asesinato de padres y madres que vendían pequeñas cantidades de droga para mantener a sus hijos. Fe Peregrino, una maestra filipina, se ha visto forzada a hacerse cargo de los tres hijos de un matrimonio acribillado a tiros en su residencia a las afueras de Manila. Vivian Garfield, de 43 años, se ganaba la vida con las manicuras a domicilio que hacía sus vecinas de Caloacán, mientras que su marido Adrián Peregrino, de 33 años, aportaba algo de dinero con su modesta bicitaxi. Juntos tuvieron ocho hijos y llevaban una vida humilde en la sucia y caótica capital filipina. Hace aproximadamente un año, Vivian encontró en la venta a pequeña escala de Shabu una potente metanfetamina muy popular en Filipinas, un alivio a la difícil situación económica en la que se encontraba el matrimonio, pero también hizo que Adrián empezara a consumir. La noche del pasado 25 de agosto, cinco hombres armados y enmascarados se presentaron en la casa de la familia en la que dormía el matrimonio junto a sus siete hijos y acribillaron a tiros a Vivian y Adrián. Desde entonces, tres de sus hijos residen con fe, que se unen a los cinco que ella tiene, mientras que los otros cuatro niños viven con otros familiares.